Mono estaría sentado aquí. Grande mono. Yo le dije a Mono, yo cuando empecé a medio castear, la primera vez que lo hice tal, me dijo que no estaba bien tal, no sé qué. Y me puse a hablar y dice, tío, yo quiero castear contigo, yo quiero aprender del mejor de España. Es genial, tío. Qué rabia que no haya podido estar, pero bueno, está en... Demon Flip. Pergus sabe cómo corta ese Demon Flip. Sí, antes lo hemos visto y ahora es un poco la revancha, la venganza. Uy, uy. Vendetta, farfala vendetta. Y ese barrido de verdad, eh. Toma. Lleva ya tres, eh. Tres. ¿Nos contamos? Uy. Cuatro. Pues nada. Nada más dado, te llevas un power to calentito. Toma, da la pared. Uy, y bodama del todo. Prepárate. Creo que no lo mata, creo que no lo mata. No, pero vamos, le va a dejar fino. Uy, uy, uy. Aquí estamos a un suspirito los dos. No, lo castiga bien. No, lo castiga bien. Muy poco rango eso. Un Gualetán de un 4 creo que lo hubiera matado. Sí, o un barridito yo creo, incluso. Vamos a ver. Madre mía, pero como todos los combates sean ahí al último pixel. Pergus castigan muy bien al aire eso, eh. No, no te deja que cometas un error. Bueno. Contra Suga no puedes. FW2 y solventa y te quita de nudo. Según que se quedan más cuatro. Y Khyper no aprovecha su whip. Le está costando toda esta partida. Bien, vale, está en 4-4. Barrido. Le encanta pasar por encima y barrido, eh. Hombre. Bueno, FW1. Ese sonidito eléctrico. Ah, le leyó perfecto. Es coreano. Es coreano. Es coreano. Vamos a ver, porque Khyper ahora con los dos tubos y bueno. Cuidado, eh. Es peligroso. Pasa a dos tíos. Le corta con el bajo. Pergus lo sabe. Bueno, Uparri también. Vamos a ver qué tal el combito. Dos. No llega. Bueno, está en dos pasar por encima con el Democly, pero es que Pergus está muy atento, eh. Muy concentrado. Pergus se ve que tiene experiencia en otra. Mira, 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 eh. Le pasa por debajo. Ahí sí que no podía hacer nada. Uy, uy. Qué buena, qué buena Pergus. Khyper recordemos que viene de losers y cuando vienes de losers tienes que resetear. O sea, no solo tiene que ganar tres, sino que tiene que ganar otras tres después de eso. Veamos qué tal se da. Y Pergus ha sido quien le ha bajado a Luz. Entonces esto es... A ver, Khyper lo piensa. Mira el Noctis. Se miran, se ríen. Esto ha hecho, ahora que Pergus no nos soy, ha hecho un gestito como no, después, después, después hago el Noctis. Que bueno, yo no lo he visto nunca con Noctis, pero tampoco es la idea, ¿sabes? Entonces, espectacular. Ahí tenéis la Player Camp. Vemos la gente que se pasea para arriba y para abajo. Es el que mira con aprobación. Es el que mira como cuando le estás contando algo a tu padre y no le interesa, le sube a polla, pero te mira con cara de esto y me lo he visto. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Fen de nuevo. Toma, empiezo calentito. Toma, para empezar, toma. ¿Quieres volar? Yo te enseño. Y volaba, y barrido. Bueno, hijo, ¿cómo está? Vamos, Pergus, eso es lo que te he dicho antes. Se lo quiere llevar ya. Pergus ha oído que hemos dicho algo de que vamos con prisa y ha dicho que uno, esperate. Ahí lo tenemos. Al aire, manotazo, pim, pum. Fallo ese combo, pero bueno. Lo tiene contra la pared. Le ponen furia contra la pared. ¡Oh, Dios! Hunter. ¡Qué rico! Rescata un brazo. Rescata perfecto. Pum, hombros. Pum, al suelo y a volar. Lo lleva a la pared. Combo de pared entero. Misa. No, a ver, no lo termina. Kaeper que confirma ahí. Empieza la presión. Cuando Kaeper se pone así, y feng, odio. Pero se sabe zafar muy bien Pergus. Pero Azuka tiene su back 3. Tiene esos parries ahí que no los tira mucho, pero cuando los tira te pilla. ¡Uy! ¿Cómo se echó para atrás eso? Le están para la pared. Yo creo que mata. Esto debería matar. Ay, pues no. Kaeper, yo creo que está excesivamente yendo a por más risas. Yo creo que ahí, directo, no es un poco arte. Ya, y el Raytard. Yo no sé si mataban, pero bueno. 1-1 en este segundo combate. Bueno, atrás 3. Saludo a parry. B3, B3. No termina de estamparle, pero... Bueno, pasa muy bien por encima y barridito. Parry, un brazo. Bueno. Se hace el tempo, echa para atrás. Powercraft. Hacen la bandilla, lo de estar con otra mano para ir al otro. Ese sí lo acaba, pero no le sirvió. Abajo y al suelo. Bajito. Poquito a poco, lo está matando poquito a poco. Está kippeando, espectacular. Bueno, lo ve todo, lo sabe todo. No sé si es una flauta o no. Te voy a decir a ver si voy a encontrar trabajo pronto, porque creo que también lo sabe. Lo sabe todo, tío. Sabe cómo me llamo, sabe mi número de tarjeta de crédito. Bueno, 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 bueno. Me está leyendo perfecto. Kuyper que ahora tiene que remontar desde 2-0. Pues le da revancha. Confía. Confía en el Fenn. Estamos en... Este match es turn-a-me match. Es turn-a-me match. Si Fenn gana tal, y si no una así, bueno. Kuyper ya está bloqueado con Fenn hasta el fin de los días. Uh, le pilló tocándola. Sí, eh. No sé, es muy impreciso a Kuyper. Vamos, ya lo decimos, ¿no? No estás buscando realmente. Fergus está haciendo mucha cosa inesperada, porque no es habitual que alguien termine eso, ¿verdad? Exacto. Y ya le ha drenado la vía, madre. Pues a mí una cosa así... Bueno, vamos a ver este combate. Uy, se va por ahí a bailar. Vamos a ver, porque te descuidas y están todos a la vez. Uy, es que le lee perfecto, tío. Nada. Está siendo súper intenso, pero Fergus tirando un montón de cosas inesperadas. Y yo creo que a este nivel, cuando el otro se espera lo esperable... Perfecto, Kuyper ahí. Lo va a llevar a pared. No. Pero bueno, lo tiene ahí. Muy peligrosa la distancia. Ese golpe evasivo. Y perfecto. La letrita doradita, papi. Le cambiará la mente a Kuyper. Kuyper, yo creo que es un jugador que tira mucho de cómo se está sintiendo y conforme es que le está saliendo las cosas. Pues amigo. Pero esto no le tiene que estar a ti, me gusta. No lo consiguen poner en la pared. Traean ahí. Yo creo que sale claramente ganando Azúcar. Uy, uy. Qué buen pari. Gente, peso, hombros. Le quiso saltar. No le salió. Volvemos con la presión. Parece que no tiene miedo. Puma, el suelo. Ahora tiene furia. Uy, cómo le huifea. Y un suspiro medio. Cómo se está esperando a ver qué sale del tempo. Bueno chicos, estamos en match point. En punto de torneo ya. Punto de torneo, exacto. Y va otra vez. Termina la screen inesperadísimo. Pared. Mix up. No, deja que se levante. Y aún así el combo no lo termina. Qué bien se espera Fergu. Súper raro no haberle terminado el combo. Esto está puntito de caramelo. Veamos qué pasa. Uy, torneo para Fergu. Ganó Fergu. Se abrazan ahí arriba. Nos esperábamos que esto fuera más reñido. Más adaptado después de esto. Pero no pudo ser. Pues nada.